Matar a un ruiseñor, capítulo 19, página 217. Thomas Robinson usó el brazo derecho para levantar el izquierdo. Lo llevó hasta la Biblia y su mano izquierda, que era como de goma, buscó el contacto con la encuadernación negra. Cuando levantó la derecha, la mano inútil se salió de la Biblia y se golpeó con la mesa del secretario. Lo estaba intentando otra vez cuando el juez Taylor gruñó. Con eso basta, Tom. Tom hizo el juramento y se situó en la silla de los testigos. Con mucha rapidez, Atticus lo presentó para decirnos que Tom tenía 25 años, que estaba casado y tenía tres hijos, que había tenido problemas con la ley anteriormente. En una ocasión, le condenaron a 30 días por conducta desordenada. Debió de haber sido desordenada, dijo Atticus. ¿En qué consistió? Me peleé con otro hombre y él intentó acuchillarme. ¿Lo consiguió? Sí, señor. Un poco. No lo bastante para hacerme daño. Mire, yo... Tom movió su hombro izquierdo. Sí, dijo Atticus. ¿Los condenaron a ambos? Página 218. Sí, señor. Yo tuve que cumplir la condena porque no pude pagar la multa. El otro hombre pagó la suya. Dale se inclinó por delante de mí y preguntó a Jem qué estaba haciendo Atticus. Jem dijo que Atticus estaba mostrando al jurado que Tom no tenía nada que ocultar. ¿Conocía usted a Mayella Violet Ewell? Preguntó Atticus. Sí, señor. Tenía que pasar por su casa cada día para ir y regresar al campo. ¿Al campo de quién? Recojo algodón para el señor Link Tease. ¿Estaba recogiendo algodón en noviembre? No, señor. Trabajo en su patio en otoño y en invierno. Trabajo con bastante regularidad para él durante todo el año, pues tiene muchos nogales y otras cosas. Dice que tenía que pasar por la casa de los UO para ir y regresar al trabajo. ¿No hay otro camino? No, señor. Ninguno que yo conozca. Tom, ¿la señorita le hablaba alguna vez? Pues sí, señor. Yo inclinaba mi sombrero cuando pasaba y un día ella me pidió que entrara y le partiera un armario. ¿Cuándo le pidió ella que partiera el armario? Señor Finch, fue la primavera pasada. Lo recuerdo porque era época de partir leña y yo llevaba mi asada. Le dije que no tenía otra cosa sino esa asada, pero ella me dijo que tenía un hacha. Me dio el hacha y yo partí el armario. Ella me dijo, creo que tendré que darle una moneda de cinco centavos, ¿verdad? Yo le dije, no, señorita. No tiene que pagarme nada. Entonces me fui a mi casa. Señor Finch, eso fue la pasada primavera. Hace más de un año. ¿Volvió a entrar otra vez a ese lugar? Sí, señor. ¿Cuándo? Bueno, muchas veces. El juez Taylor iba instintivamente a empuñar su mazo, pero se detuvo. El murmullo que había debajo de nosotros se mitigó sin su ayuda. ¿Bajo qué circunstancias? ¿Cómo dices, señor? ¿Por qué entró más allá de la valla muchas veces? La frente de Tom Robinson se relajó. Ella me decía que entrara, señor. Parecía que cada vez que yo pasaba por ahí, ella tenía algún pequeño trabajo para mí. Partí leña, tráele agua. Ella regaba sus flores rojas cada día. ¿Recibía algún pago por sus servicios? No, señor. No después de que ella me ofrecía la primera vez una moneda. Yo lo hacía con gusto, pues parecía que el señor Yuho no le ayudaba nada, ni tampoco los niños, y yo sabía que a ella no le sobraban las monedas. ¿Dónde estaban los otros niños? Siempre estaban alrededor, por todo el lugar. Los niños me observaban trabajar. Algunos de ellos y otros se ponían en la ventana. ¿Hablaba con usted la señorita Mayella? Sí, señor. Ella hablaba conmigo. Conforme transcurría la declaración de Tom Robinson, se me ocurrió que Mayella Yuho debió de haber sido la persona más solitaria del mundo. Estaba más sola incluso que Boo Radley, quien no había salido de casa en 25 años. Cuando Arquis le había preguntado si tenía amigos, pareció no saber a qué se refería y pensó que se estaba burlando de ella. Yo pensé que era tan desgraciada como lo que Jem llamaba un niño mestizo. Las personas blancas no querían tener nada que ver con ella porque vivía entre cerdos. Los negros no querían tener nada que ver con ella porque era de raza blanca. No podía vivir como el señor Dolphus Raymond que prefería la compañía de negros porque ella no poseía ninguna ribera y no provenía de una distinguida familia antigua. Nadie decía así se comportan ellos sobre los Yuho. Tom Robinson era probablemente la única persona que se comportó decentemente con ella, pero le había acusado de aprovecharse de ella y cuando se puso de pie le había mirado como si él fuera barro bajo sus zapatos. ¿En algún momento interrumpió Arquis mis meditaciones? ¿Entró usted en la propiedad de los Yuho? ¿Puso alguna vez sus pies en la propiedad de los Yuho sin haber recibido una invitación concreta de uno de ellos? No, señor Finch, nunca lo hice. Yo no haría eso, señor. Arquis a veces decía que una manera de saber si un testigo está mintiendo o decía la verdad era escuchar en lugar de observar. Yo apliqué su, página 220, su método. Y Tom negó tres veces seguidas, pero tranquilamente, sin ninguna indicación de queja en su voz. Así que me encontré creyendo en él a pesar de su exceso de negaciones. Parecía ser un negro respetable y un negro respetable nunca entraría en el patio de otra persona por voluntad propia. Tom, ¿qué le sucedió la tarde del día 21 de noviembre del año pasado? Debajo de nosotros, los espectadores inspiraron todos a la vez y se inclinaron hacia adelante. A nuestras espaldas, los negros hicieron lo mismo. Tom tenía el color de terciopelo negro, aunque no brillante, sino del terciopelo negro suave. El blanco de sus ojos resplandecía en su cara y cuando hablaba veíamos destellos de sus dientes. Si hubiera estado totalmente sano, habría sido un lindo ejemplar de hombre. Señor Finch dijo, yo regresaba a casa como siempre aquella tarde y cuando pasé por la casa de los UO, la señorita Mayala estaba en el porche, como ella dijo. Parecía estar todo muy tranquilo y yo no me explicaba el motivo. Estaba pensando en eso mientras pasaba por delante cuando ella me dijo que entrara y le ayudara un momento. Bien, pasé la valla y miré buscando algo de leña que partir, pero vi que no había. Y ella me dijo, no, tengo algo para que haga usted en la casa. La vieja puerta está desencajada y el otoño está a punto de llegar. Yo le dije, ¿tiene un destornillador, señorita Mayala? Ella me dijo que tenía uno. Bueno, subí los escalones y ella me indicó que entrara y yo entré y miré la puerta. Le dije a la señorita Mayala que esa puerta parecía estar bien. La moví hacia adelante y hacia atrás y esos gosnes estaban en buen estado. Entonces ella cerró la puerta ante mis narices. Señor Finch, yo me preguntaba por qué estaba todo tan callado y me di cuenta de que no había ningún niño en el lugar, ni uno solo. Y le pregunté a la señorita Mayala, ¿dónde están los niños? La piel color terciopelo negro de Tom había comenzado a brillar y se pasó la mano por la cara. Dije, ¿dónde están los niños? Continuó. Y ella me dijo, y estaba, y se estaba riendo. Me dijo, 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 he tardado un año en ahorrar monedas para ellos, pero lo he conseguido. Todos han ido a la ciudad. La incomodidad de Tom no se debía al sudor. ¿Qué dijo usted entonces, Tom? Preguntó Articles. Página 221. Dije algo como, vaya, señorita Mayala, es muy inteligente por su parte invitarlos. Y ella dijo, ¿lo cree usted? No creo que ella entendiera lo que yo estaba pensando. Me refería a que fue inteligente por su parte a orar de ese modo, y muy bueno el que los invitara. Le entiendo, Tom. Prosiga, dijo Atticus. Bien. Le dije que sería mejor que me fuera, pues no podía hacer nada por ella, y ella me dijo que sí podía. Y yo le pregunté qué podía hacer, y ella me dijo que me subiera en esa silla de ahí y le bajara esa caja que estaba encima del armario. ¿No era el mismo armario que usted partió? Preguntó Atticus. No, señor, sonrió el testigo. Era otro. Casi tan alto como la habitación. Entonces hice lo que ella me dijo, y me estaba estirando para agarrarlo, cuando lo siguiente que pasó fue que ella... Ella me había agarrado por las piernas. Me había abrazado por las piernas, señor Finch. Me asustó tanto que di un salto de la silla y la volqué. Eso fue lo único. El único mueble que no estaba en su sitio en esa habitación, señor Finch, cuando me fui. Lo juro ante Dios. ¿Qué sucedió cuando usted volcó la silla? Tom Robinson había llegado a un punto muerto. Tom, miró a Atticus, después al jurado y después al señor Underwood que estaba sentado al otro lado de la sala. Tom, usted ha jurado decir toda la verdad. ¿Quiere decirla? Tom se recorrió nerviosamente la boca con la mano. ¿Qué sucedió después de aquello? Responda a la pregunta, dijo el juez Taylor. Un tercio de su cigarro había desaparecido. Señor Finch, me bajé de esa silla y me di media vuelta y ella se me echó encima. ¿Se le echó encima? ¿De forma violenta? No, señor. Ella... Ella me abrazó. Me abrazó por la cintura. Esta vez, el mazo del juez Taylor bajó y dio un golpe y, cuando lo hizo, las luces se encendieron en la sala. Aún no estaba oscuro, pero el sol de la tarde ya había abandonado las ventanas. El juez Taylor restauró enseguida el orden. Entonces, ¿qué hizo ella? El testigo tragó saliva. Página 222 Se puso de puntillas y me besó en una mejilla. Me dijo que nunca había dado un beso a un hombre adulto antes y que bien podría darle un beso a un negro. Me dijo que lo que su papá le hacía no contaba. Me dijo, bésame, negro. Yo le dije, señorita Mayala, déjeme salir de aquí. E intenté huir, pero ella se puso de espaldas a la puerta y tuve que empujarla. Yo no quería hacerle ningún daño, señor Finch, y le dije que me dejara pasar. Pero justamente cuando lo dije, el señor Ewell comenzó a gritar por la ventana. ¿Qué decía? Tom Robinson volvió a tragar saliva y sus ojos se abrieron más. Algo que no es adecuado decir. No es adecuado que los hijos de esta gente lo oigan. ¿Qué decía Tom? Usted debe contarle al jurado lo que estaba diciendo. Tom cerró sus ojos con fuerza. Decía, Bip, bip, te voy a matar. ¿Qué ocurrió entonces? Señor Finch, yo salí corriendo tan rápido que no sé lo que sucedió. Tom, ¿violó usted a Mayala Ewell? No lo hice, señor. ¿Le hizo daño de alguna manera? No, señor. ¿Se resistió a sus peticiones? Señor Finch, lo intenté. Lo intenté sin portarme mal con ella. No quería portarme mal. No quería empujarla ni hacerle daño. Se me ocurrió que, a su propia manera, los modales de Tom Robinson eran tan buenos como los de Arkes. Hasta que mi padre me lo explicó más adelante. Yo no entendí cuál delicada era la situación en que se encontraba Tom. No se habría atrevido a golpear a una mujer blanca bajo ninguna circunstancia si quería vivir mucho tiempo, de modo que aprovechó la primera oportunidad que tuvo de salir corriendo, lo cual suele ser un indicio seguro de culpabilidad. Tom, regresemos una vez más al señor Ewell, dijo Arkes. ¿Le dijo algo a usted? No, nada, señor. Puede que me dijera algo, pero yo ya me había ido. Está bien, le cortó Arkes. ¿Qué oyó usted? ¿Con quién estaba hablando él? Señor Finch, estaba hablando y mirando a la señorita Mayala. Entonces, ¿usted salió corriendo? Eso hice, señor. ¿Por qué salió usted corriendo? Estaba asustado, señor. ¿Por qué estaba asustado? No, señor Finch, si fuera usted negro como yo, también se habría asustado. Arkes se sentó. El señor Gilmer comenzó a acercarse al estrado de los testigos, pero antes de llegar allí, el señor Link D se levantó entre la audiencia y anunció. Solo quiero que sepan todos ustedes una cosa en este momento. Ese muchacho ha trabajado para mí ocho años y no he tenido problemas con él ni una sola vez. Ni siquiera uno. ¡Ciere la boca, señor! El juez Taylor estaba totalmente despierto y rugiendo. Se le había enrojecido la cara. Sus palabras, milagrosamente, no encontraban obstáculo alguno en su cigarro. Link D, gritó. Si tiene algo que quiera decir, puede decirlo bajo juramento y en el momento adecuado. Pero hasta entonces, salga de esta sala. ¿Me oye? Salga de esta sala, señor. ¿Me oye? Que me aspen si tengo que volver a escuchar algo así otra vez. La mirada del juez Taylor era como puñales hacia Atticus, como si le retara a hablar. Pero Atticus había agachado su cabeza y sonreía mirando a su regazo. Yo me acordé de algo que nos comentó acerca de los comentarios ex cátedra del juez Taylor a veces se excedían. Pero qué pocos abogados hacían alguna vez nada al respecto. Yo miré a Jan, pero él meñó la cabeza. No es como si uno de los jurados se hubiera levantado y comenzado a hablar, dijo. Creo que eso sería distinto. El señor Link tan solo estaba alterando la paz. O algo así. El juez Taylor le dijo al secretario que borrara cualquier cosa que hubiera escrito después de Señor Finch, si fuera usted negro como yo, también se habría asustado. Y le dijo al jurado que no tuviera en cuenta la interrupción. Miró recelosamente al pasillo y esperó. Supongo a que el señor Link Diss saliera. Entonces dijo. Página 224. Prosiga, señor Gilmer. Le impusieron 30 días por conducta desordenada, Robinson, preguntó el señor Gilmer. Sí, señor. ¿Cómo quedó el otro negro cuando usted hubo terminado con él? Él me golpeó, señor Gilmer. Sí, pero usted fue condenado, ¿verdad? Atticus levantó su cabeza. Fue un delito menor y está en el informe, señoría. Me pareció que su voz sonaba cansada. Sin embargo, el testigo responderá, dijo el juez Taylor con el mismo cansancio. Sí, señor. Me impusieron 30 días. Yo sabía que el señor Gilmer le diría sinceramente al jurado que cualquier persona que hubiera sido condenada por conducta desordenada fácilmente podría haber tenido la intención de aprovecharse de Mayella Uo. Que ese era el único motivo que le interesaba. Razones como esa ayudaban. Robinson, a usted se le da bastante bien partir armarios y leña con una sola mano, ¿verdad? Sí, señor, eso creo. ¿Es lo bastante fuerte para dejar sin respiración a una mujer y arrojarla al suelo? Nunca he hecho eso, señor. ¿Pero es lo bastante fuerte para hacerlo? Creo que sí, señor. Tenía los ojos puestos en ella hacía mucho tiempo. ¿No es cierto, muchacho? No, señor. Nunca la miré así. Entonces, ¿fue usted muy educado al hacer todos esos trabajos de partir y hacer a carear para ella? ¿No es así? Solo intentaba ayudarla, señor. Eso era muy generoso por su parte, pues tenía tareas que hacer en su casa después de su trabajo habitual. ¿Verdad? Sí, señor. Página 225. ¿Por qué no las hacía en lugar de hacer las de la señorita Uo? Hacía las dos, señor. Debía de estar usted muy ocupado. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con por qué? ¿Por qué estaba tan ansioso por hacer las tareas de esa mujer? Tom Robinson vaciló, buscando una respuesta. Parecía que ella no tenía a nadie que la ayudara, como he dicho. Con el señor Uo y siete hijos en ese lugar, muchacho. Bueno, he dicho que parecía como si nadie le ayudara. ¿Usted hacía todo ese trabajo de partir leña y otras cosas por pura bondad, muchacho? Intentaba ayudarla. Ya lo he dicho. El señor Gilmer lanzó una sonrisa forzada al jurado. Parece que es usted un hombre muy bueno. ¿Hacía todo eso sin cobrar ni una sola moneda? Sí, señor. Sentía lástima de ella, pues parecía esforzarse más que el resto de ellos. ¿Usted? ¿Sentía lástima de ella? ¿Sentía lástima de ella? El señor Gilmer parecía listo para ascender hasta el techo. El testigo se dio cuenta de su error y se movió incómodamente en su silla. Pero el daño ya estaba hecho. Abajo, a nadie le gustó la respuesta de Tom Robinson. El señor Gilmer hizo una larga pausa para dejar que aquello calara hondo. Entonces usted pasó por delante de la casa como siempre el día 21 de noviembre, dijo. Y ella le pidió que entrara y partiera un armario. No, señor. ¿Niega usted que pasó por delante de su casa? No, señor. Ella dijo que tenía un trabajo para mí dentro de la casa. Ella dice que le pidió que le partiera un armario. ¿No es correcto? No, señor. No lo es. Entonces, ¿usted dice que ella está mintiendo, muchacho? Aricas estaba de pie, pero Tom Robinson no le necesitó. Yo no digo que ella esté mintiendo, señor Gilmer. Digo que está confundida. Página 226. A las siguientes 10 preguntas, a medida que el señor Gilmer repasaba la versión de los acontecimientos que había dado Mayala, la firme respuesta del testigo fue que ella estaba confundida. ¿No le hizo salir corriendo de la casa el señor Yuvo, muchacho? No, señor. No lo creo. No lo creo. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que no me quedé el tiempo suficiente para que él me hiciera salir corriendo. Es usted muy franco respecto a eso. ¿Por qué salió corriendo tan deprisa? Ya he dicho que estaba asustado, señor. Si tenía la conciencia limpia, ¿por qué estaba asustado? Como he dicho antes, no era seguro para ningún negro estar en una situación como esa. Pero usted no estaba en ninguna situación. Declaró que se estaba resistiendo a la señorita Yuvo. ¿Tenía tanto miedo de que ella le hiciera daño que salió corriendo un hombre tan robusto como usted? No, señor. ¿Tenía miedo de poder acabar en el juzgado, como estoy ahora? ¿Le asustaba que le arrestaran? ¿Tener que hacer frente a lo que hizo? No, señor. ¿Tener que hacer frente a lo que no hice? ¿Está usted siendo insolente conmigo, muchacho? No, señor. No es así. Eso fue todo lo que escuché en el interrogatorio del señor Gilmer. Porque Jen me hizo que llevara afuera a Dale. Por algún motivo, Dale había comenzado a llorar y no podía dejar de hacerlo. Al principio, silenciosamente. Pero después, varias personas en la galería oyeron sus sollozos. Jen me mandó que saliera afuera con él y me obligaría. Y el reverendo Sykes dijo que era mejor que lo hiciera. Así que salí. Dale parecía que había estado bien todo ese día. No le pasaba nada. Pero yo supuse que no estaría del todo recuperado de su fuga. ¿No te encuentras bien? Pregunté cuando llegamos al final de las escaleras. Dale intentó dominarse mientras bajábamos las escaleras. El señor Lenk, dice, era una figura solitaria en el peldaño superior. ¿Sucede algo, Scout? Preguntó cuando pasamos por su lado. Página 227. No, señor, respondí por encima del hombro. Es que Dale está enfermo. Vamos bajo los árboles, le dije. El calor te ha afectado, supongo. Escogimos el roble más grande y nos sentamos bajo su sombra. Es que ya no podía soportar a ese tipo, dijo Dale. Dale, ¿a quién, a Tom? A ese viejo señor Gilmore, tratándole de esa manera, hablándole tan odiosamente. Dale, ese es su trabajo. Si no tuviéramos fiscales, bueno, no podríamos tener abogados defensores, creo. Dale exhaló pacientemente. Todo eso lo sé, Scout. Es su manera de hablar lo que me ha puesto enfermo. Me hace sentir náuseas. Tiene que actuar de esa manera, Dale. Estaba interro... Pero no ha actuado de esa manera cuando... Dale, esos eran sus propios testigos. Bueno, el señor Finch no ha actuado de esa manera con Mayala y el viejo Yule al interrogarlos. El modo en que ese hombre le llamaba muchacho todo el tiempo y se burlaba de él y miraba al jurado cada vez que él respondía. Bueno, Dale, después de todo es solamente un negro. No me importa lo más mínimo. No está bien. No está bien tratarlos de esa manera. Nadie tiene que hablar de ese modo. Me hace sentir náuseas. Ese es el estilo del señor Gilmore, Dale. Trata así a todos. Todavía no le has visto ponerse duro con nadie. Y cuando... Bueno, hoy el señor Gilmore me pareció que lo estaba intentando a medias. Todos lo hacen de ese modo. Me refiero a la mayoría de abogados. El señor Finch no se comporta así. Él no sirve como ejemplo, Dale. Él es... Yo intentaba buscar en mi memoria una frase aguda de las de la señorita Maudie Atkinson. La tenía. Atkinson es igual en la sala del juzgado que en las calles públicas. No me refiero a eso, dijo Dale. Sé a qué te refieres, muchacho, dijo una voz a nuestras espaldas. Creímos que provenía del tronco del árbol, pero pertenecía al señor Dolphus Raymond. Nos miró desde detrás del tronco. No es que seas demasiado sensible. Tan solo te dan náuseas, ¿verdad? Hit that like button. Subscribe for my mommy's channel. Bye.